Hola chicos y chicas, en este video quiero presentarles algo que lo más seguro mucho han visto, pero si eres nuevo en este mundo de las series y más de la serie de Netflix, Stranger Things, pues te encantará. Sabemos que Emily Bobby Brown tuvo un gran cambio de look para poder interpretar a la famosa 11 en la serie, es por eso que recortaremos cómo fue esa transformación cuando ella era apenas una chiquilla, si quieres verlo quédate aquí y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi vídeo, así que comenzaremos ahora. Sabemos que pronto estará por estrenarse, la cuarta temporada de Stranger Things. También tenemos conocimiento de que las grabaciones se atrasaron debido a la pandemia, pero ya están trabajando en los nuevos capítulos y estamos más que ansiosos de ver que pasará en la nueva temporada las aventuras, los misterios y sobre todo la relación amorosa entre Mike y Once. Stranger Things se estrenó el 15 de julio del año 2016, desde entonces se convirtió en una de las favoritas, cuenta con una excelente historia y personajes entre ellos Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, entre otros. Interpretar a un personaje como el de Once no es nada fácil, no solo eso, sino cuando ella comenzó la serie tenía de 11 a 12 años de edad, una edad la cual la mayoría de las pre-adolescentes quieren ya sentirse como jovencitas, en cambio Millie Bobby Brown pasó por un drástico cambio de look para poder interpretar a ese personaje que tanto ella anhelaba y por el que audicionó pese a las consecuencias. Tuvieron que raparle toda la cabeza para que su personaje quedara perfecto y por si no lo has visto aquí te dejo parte de cómo fue esa transformación. Como podemos ver en el video Millie Bobby Brown se encuentra en un salón de belleza y ella está muy contenta de dar ese paso para poder grabar en la serie, en mi pensar para una chica de esa edad de estar decidida a tomar una decisión como esa, se puede decir que ya era muy madura y sabía lo que quería, si no fuese por esa decisión estar dispuesta a hacer todo lo necesario, la serie no hubiese sido un gran éxito como lo es, tanto Millie con los demás personajes han creado una gran fama no solo a la serie sino a cada uno de ellos. Y como ya sabemos este ha sido el resultado, una chica hermosa talentosa y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, así que piensas de esta gran decisión que tomó Millie Bobby Brown a esa edad para poder interpretar a 11. Déjamelo saber en los comentarios y si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte a mi canal para que te enteres de más de tus artistas favoritos, como siempre gracias por todo su apoyo no olvides seguirme en mis redes sociales facebook e instagram